ostia es verdad tenemos que reaccionar a la canción de bizarrao no la he visto para verla en directo que tal está la de sakira de hecho me ha dicho mi chica me ha dicho mi chica reacciona en directo a la canción de sakira y me ha me ha tentado verla te lo juro que digo me la voy a ver y digo venga va vale es sincero me la he escuchado 10 segundos y digo para quieto en directo mejor así que bueno igual toca no la escuchamos gente reaccionamos a ella vamos a ver rápido a ver qué tal está youtube a ver gente la canción de sakira sakira no no ¡Oh! O sea, suena como un canto de sirena, ¿no? Es como si fuera una sirena sakira, ¿sabes? Como... ¡Uh! Suena como full sirena, ¿verdad? A ver, la letra un poquito en plan flipada, ¿no? Quizás. ¡Oye, oye, oye! ¿Pero ya no está con el futbolista? ¿Con el piqué? ¿Ya no está con piqué? ¿Ya no está con piqué? ¿La sakira? Porque, no sé, esta letra es como un poquito... ¡Cuidado! ¡Aquí ya no está con piqué! ¿Qué ha pasado? ¡El piqué le puso los cuernos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me jodas! Yo no sabía nada de eso, gente. ¡Hostia! Tienes culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpiqué. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Dios! ¿Cómo las tiras? Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande. Pero si estás con una venta que tú. A ti te quedé grande. Pero si estás con una venta que tú. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Otras por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Clara. No es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una lava como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te quedé grande. Y por eso estás con una igualita que tú. Pa' tipo como tú. A ti te quedé grande. Y por eso estás con una igualita que tú. Ya está. Chao. Wow, chaval. Va Focus con Belen. O sea, la canción... A ver, la canción... La canción está mal, gente, joder. Es una... Es full beef. Está guay. Pero no me esperaba eso, eh, la verdad, eh. Hostia, que el puto piqué. ¿Y con quién le ha puesto los cuernos piqué? A ver, una foto de la menita. Coño, porque Shakira... Shakira es una diosa, en verdad. O sea, a ver... Shakira... Shakira, Shakira... Pero, Shakira... ¿Sale por aquí alguna foto hot? No lo sé. Supongo que no. Supongo que no. Si pongo Shakira, ¿no? Más vale, joder. ¿Qué años tiene... ¿Qué años tiene Shakira? Shakira está muy bien, coño. O sea, es una mujer guapa. Tiene pinta de... La cama... De ser una leona, eh. A ver, también te digo, no... Se le ve bastante mayor para mí. Para mí, por ejemplo, no. Pero me pones con 40 años, con un bombón como Shakira... Y, joder, no sé qué motivos tienes para serle infiel realmente. Pero, bueno, nunca sabes lo que pasa en casa de otro, ¿no? Igual había problemas entre Shakira y Piqué en cuanto al sexo, por así decirlo. En cuanto a entenderse... Y, yo que sé, si Piqué tuvo... Tampoco estoy defendiendo a Piqué, ¿vale? Pero... Estoy intentando entender desde un punto de vista de Piqué... ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Sabes? Clara... Eh... In... Fidelidad Piqué. Esta. Es esta. Por esta. Pues esta chica ha sido así infiel a Shakira. Tampoco es fea, joder, pero no sé, no sé. O sea... Tienes ya a tu mujer con tus hijos, todo, tío. Lo que te digo... Nunca sabes lo que puede pasar por la cabeza de otra persona, ¿no? ¿Motivos 30 años menos? Sí, a ver, puede ser. Puede ser que sea un motivo ese, ¿no? A ver, Piqué... A ver, poniéndote... No digo que esté bien ni mucho menos, ¿vale? Simplemente intento ponerme en el lugar de Piqué por el que lo ha hecho. Piqué, una persona multimillonaria que puede hacer lo que dé la puta gana con su vida. O sea, está con Shakira y está con 20 más. Eh... Lo ha hecho, pues... Pues... No creo que lo haya hecho por algo en concreto. Simplemente lo ha hecho porque puede y... Creo que sé. Pero... Coño, ya que tienes tu mujer, tienes tus hijos y todos, pues no hagas el gilipollas, ¿no? Creo. No sé. Tampoco... No... Lo ha hecho a Shakira, pero... Como ella dice, seguramente no le haya hecho ni daño. En plan... O sea, ahora esté cobrando y todo, ¿no? Porque tendrían los bienes compartidos y todo esto. Si tienes bienes compartidos, te cagas. O sea, si tienen bienes compartidos... O sea, yo creo que a Shakira le ha venido hasta bien. ¿Sabes? O sea, si ha deshecho de un hombre, pues que le ha sido infiel. Y seguramente ahora, de todo esto, saque tajada. O sea, va a sacar tajada 100%, ya sea por los medios de comunicación, por lo de compartir prácticamente todo, etc, etc, etc. No lo sé. Yo creo que estaba dolida y dice, pues le insulto. No, tampoco le ha insultado, ¿no? No le ha insultado en ningún momento. No le ha insultado. Simplemente ha dicho factores, brother. Orgaz!